Tenemos un comunicado de Cancillería que dice lo siguiente, el Perú expresa su solidaridad al pueblo y el gobierno de España por las graves afectaciones y daños materiales generados por el temporal Dana. El Perú expresa esta solidaridad y el gobierno de España por las graves afectaciones y además también está enviando sus más sentidas condolencias por la pérdida de vidas humanas. El Consulado General del Perú en Valencia viene realizando un atento seguimiento a la evolución de la situación en estrecha coordinación con las autoridades locales. Asimismo ha informado que hasta el momento no se registran peruanos afectados por esta grave situación de emergencia climática. La Cancillería se mantiene alerta al desarrollo de los hechos en la zona. Para tal fin se mantienen abiertos los siguientes medios de contacto con nuestro Consulado General en Valencia. El teléfono es más 0034-636-177-719 y el correo es info arroba consulado peru valencia punto org. Información oficial de la Cancillería de nuestro país.